Y hola gente que tal están espero que estén muy bien demasiado bien raza y pues como ya habrán visto en el titulo del video Consiguiendo el traje del medico de Free Fire o algo así por el estilo amigos la verdad ahorita pues no se como se va a titular el video Pero pues nada amigos el objetivo principal del video de hoy va a ser pues intentar conseguir el traje Bueno va a ser mas que nada conseguir ese traje del medico vamos a ver que tal es un nuevo traje que acaba de salir El medico maniático no se que dice creo que es un traje que tiene algo que ver con el coronavirus Pero pues nada amigos ahorita vamos a ver si lo conseguimos y pues aparte de eso vamos a jugar pues una partida en Free Fire después de ya mas de un mes La verdad fue un mes sin subir video pero a la vez fue un mes sin jugar Free Fire La verdad que pues fue un mes algo aburrido sin el juego ya que pues este juego a mi me encanta me entretiene bastante Así que pues nada amigos aquí ya estamos de regreso y este pues a lo mucho si jugué unas partidas amigos para que les miento O sea partidas en clasificatoria o clasico no jugué a lo mucho lo que jugué fue modo entrenamiento O una que otra de duelo por escuadras pero mas de 20 partidas no jugué wey o sea jugué menos de 20 en el transcurso de un mes Pero pues nada amigos ya vamos a concentrarnos en lo de ahorita y ahorita ya estamos con madre Así que pues vamos a concentrarnos en lo que vamos a hacer ahorita que va a ser pues intentar sacar este traje del medico Y este pues nada amigos ya estamos aquí como pueden ver este es el evento acabo de salir justo el día de hoy Así que pues nada amigos tengo unos diamantes que me sobraron de pues cuando compre el pase elite así que pues los voy a utilizar Y ya si no me sale pues con estos diamantes que tengo pues voy a recargar verdad al siguiente día Así que pues nada amigos ahí vimos la skin todos los premios que nos dan la verdad son premios que se ven chidos Se puede ver que hasta nos dan una piedra evolutiva amigos creo que como mínimo si no me saco la skin del medico me debo sacar esa piedra Ya que pues para otra incubadora me puede servir ya que pues creo que ya puedo canjear una skin de la incubadora actual Pero pues no se me hizo tan chingona así que pues yo la voy a guardar para la siguiente verdad que creo que voy a confiar en que va a ser algo mas chido Pues nada amigos ahora si ya vamos a girar pues no se que chingados vamos a girar pero pues algo se va a girar verdad Vamos a ver que rollo y vean amigos me salieron gafas en el primer tiro creo que voy empezando bien Yo estoy consciente amigos que pues no me voy a sacar la skin con estos diamantes que tengo Pero pues de perdido hay que dejar algo avanzado para pues la recarga de mañana verdad que le voy a recargar pues unos 500 diamantes Y pues si queda avanzado como unas 3 o unas 2 mínimo pues creo que si me puedo sacar la skin Así que pues vamos a seguir tirando verdad vamos a tirar puras de 10 porque ya se me acabaron Vean otra vez gafas amigos que chingón y ya nada más creo que quedó chingón creo que le avance bien Así que pues nada amigos ya no voy a tirar porque pues ya no tengo diamantes Así que voy a hacer un corte y pues ustedes van a ver cuando ya tenga mas diamantes Eso significa que pues va a ser el siguiente día así que pues nos vemos en el siguiente día amigos adiós Y bueno amigos ya estoy de regreso ahora si como podrán ver ya recargué los 500 diamantes Ahora si pues ya estoy listo para seguir girando este pedo para ver si me saco la skin Creo que tuve un buen inicio así que con 500 diamantes que pues le recargué creo que es suficiente para sacarme este pedo Así que pues ahorita vemos que rollo verdad amigos vamos a utilizar el gratis Me salieron gafas amigos esto pinta bien amigos ya que todavía me quedan muchos diamantes Y pues solo dos gafas no creo que sea una cagada amigos ya es neta el chile Ya es una mega caca si pues no me sale con estos 500 diamantes la skin Aparte que pues si no me sale voy a recargar mañana otros 500 amigos Y neta ya si no me sale ni con 1000 diamantes que le voy a meter Porque en caso de que no me salga pues serían 1000 diamantes que gasté en total O más de 1000 como unos 1150 diamantes algo así por el estilo amigos que gasté Este evento amigos no se los recomiendo que lo giren porque es una mega estafa si no me sale verdad Ya que pues yo he visto gente amigos en comentarios de una publicación de facebook en la página oficial de Garena Que dicen que ni con 3000 diamantes le salió este skin Hay otra raza amigos otros vatos que dicen que con menos de 500 diamantes le salieron todas las 5 gafas Quien sabe si será verdad pero pues ahorita vamos a ver que rollo conmigo verdad Espero y me salga amigos creo que voy iniciando bien Así que pues nada amigos creo que voy a poner una cámara rápida Así que voy a volver cuando me queden bien poquitos diamantes Y los dejo con la cámara rápida No hombre amigos creo que ya es momento de entrar en acción Y pues nada amigos creo que si no me equivoco Espero no sea lo que pienso que va a pasar Garena me sedujo con las 3 primeras gafas para que le siga metiendo diamantes No se si esto vaya a pasar o que pedo que al final ni me de nada Y pues solo me hicieron meterle diamantes O sea me ilusionaron empezando chingón Para al final tratarme de la verga pues no dándome ninguna gafa O sea neta amigos si pasa eso este juego si te está estafando de verdad Aunque pues hay que ser sinceros amigos El juego ni siquiera te está obligando a que tú los gastes O sea tú los gastas por en mi caso por pendejo Yo los estoy gastando a lo wey Y pues nada amigos ya se me acabaron los diamantes Así que pues otra vez voy a tener que esperar hasta el siguiente día para meterle Así que pues nos vemos en el siguiente día Adiós amigos Y bueno amigos ya estamos en el siguiente día En el tercer día pues girando esta madre Vamos a ver si ya por fin nos salen las dos gafas que nos faltan Unos momentos después No hombre wey al chile de Garena me la metió Porque no hombre wey no me dio nada Y me dejó con un diamante wey que mamada Empecé chingón y al final con mil diamantes amigos Porque es lo que gasté para intentar sacar estas dos gafas No saqué nada amigos Y lo decían wey bien lo decían Y había un chingo de video sobre esto que Garena te estafaba Y yo no quería creer amigos pero pues Ahora me tocó O sea que pedo wey pinches mil diamantes Que estuve ahí en la chinga trabajando para conseguirlos wey No hombre wey al chile que mamada wey Bueno amigos ya estoy de regreso ya reflexioné un poco Y pues hay que sacarle el lado positivo pues a todo lo negativo Y pues lo chingón es que saqué todas estas cosas El perfume de Kelly Bueno la granada perfume de Kelly Unas cajillas bien patas Eso creo que si estuvo caca Y un baile amigos Un como se dice un emote no se que un baile Ahorita vamos a ver que rollo Y pues aparte obtuve estos diamantes O sea que chingón amigos Y pues otra cosa chida que también obtuve Fue pues la piedra evolutiva Creo que eso estuvo bien Y aparte una granada lego que se ve chingón el efecto Y pues vamos a ver el baile verdad Vamos a ver que rollo Oh no mames wey Ese baile se ve bien chingón wey Saca un carro No hombre wey a ver a ver a ver Oh no hombre wey al chile yo con eso me voy feliz No hombre wey está con madre esa celebración wey El baile por así decirlo La verdad me encantó amigos Se vio bien verga wey No mames No hombre amigos ese baile me gustó mucho Pero pues pues ya que verdad Y es lo único que saqué acá chingón Pero pues vean aparte mi skin del mono Creo que esta va a ser mi skin oficial amigos Este creo que mi skin esa está mejor Que ese pinche trajecito del doctor a la verga Creo que se me hace chingón mi skin Es la skin oficial del canal amigos La skin oficial del Epic Chris Y pues nada vamos a ver las granadas Esta del perfume de Kelly Vamos a ver que pedo Órale ponte como era wey Yo ni me acuerdo A ver a ver a ver Y bueno se ve decente wey Vamos a ver la de Lego Nah esta si se la lleva de corbata amigos A la de Kelly Y este pues nada amigos Creo que ya fue todo sobre girar en esa mega estafa Creo que ahora pues ya me voy a concentrar En sacar una partida chingona Para entretener a todos ustedes Así que pues vamos a ello amigos Ya estamos cayendo aquí pues En esta parte que no me sé su nombre Pero pues esta chingona verdad En las granjas del pollón amigos Aparte que pues vimos a dos vatos Que pues cayeron aquí cerca Así que vamos a buscarlos verdad Pero pues antes de ir a buscarlos Vamos a agarrar armas chingonas Para pues un enfrentamiento chido Aquí encontramos una escopeta mamalona amigos El uno contra uno pues de corta distancia Al menos esta pues chido para nosotros verdad Vamos a ver que más encontramos Una M60 para larga distancia Que pues se me hace chingona amigos Vamos a ver pues que más encontramos verdad Cargador A la madre mochila al 3 Vean la mochila como que con el suéter de este mono No sé que chingado sea Se ve como que un estilo urbano mamalón La verdad pues lo único caca es que traspasa el gorro No sé por qué Se me hace como que una falta de respeto Por parte de Garena verdad Que no arregle ese pedo Aquí hay que movernos sigilosamente amigos Porque aquí como habrán visto en el mapa Hubo disparos así que probablemente haya un vato verdad Aquí como podemos ver hubo peligro amigos Hay una caja de muerto así que pues vamos a lootear Vamos a ver que encontramos Un barril y pues hay que ver si hay más raza ¿Verdad? ¿Qué verga güey? ¿Quién me está disparando? ¿De dónde chingados? Ah pinche mamoncito Creo que es un bot güey Vamos como quiera darle tiro Órale güey Pinche hombre güey Ese vato Si bajó algo de vida amigos Pero pues creo que era un bot ¿Será que el juego me está emparejando contra bots? Ya que llevo mucho tiempo sin jugar No lo sé amigos Pero pues nosotros aquí vamos a jugar esta partida como quiera Este vato pues si tenía cositas chingonas Accesorios chidos Ahora pues hay que buscar la caja del men de acá arriba A ver si tenía algo pues chido Aquí para agarrar ¿Y dónde chingado está su caja güey? No se ve ni madres amigos Hizo que tengo la caja del payaso Chinga chinga ¿Dónde quedó güey? ¿Dónde está esa pinche cajita McDonald güey? No la encuentro amigos Se buggeó ¿Qué pedo? Pinche arena me estafa primero En los giros No te nos vas a ir cabrón Pinche vato se está escapando amigos Vamos vamos Y bueno amigos Lo matamos Y aquí al lado Hay tira amigos Hay otros vatos que se están dando en la madre Así que pues hay que ver que tenía este men Para pues llegar chingones contra ellos ¿Verdad? Vamos a ver pues a quién nos topamos Probablemente de esos dos vatos Que se están dando en la madre Ahí quede el más chingón Así que hay que prepararnos bien ¿Verdad? Vean aquí si se ve la caja güey Ah si tiene cosas chidas Vean amigos Aquí tenemos al primer enemigo Vamos a intentar matarlo Y vamos vamos Muere güey muere güey No saltes cabrón Matamos al primer amigos Y el otro creo que se quiere escapar Sobres güey Atínale güey No hombre amigos Ahí me quedé sin palabras Ya que la manqué machín Fuera un vato profesional Acá de los vatos chidos Que si los han visto Los de highlights Esas mamadas Me hace garras amigos Fuera un vato de esos Me hace cagada Aquí tenemos a otro Así que pues vamos a ver Qué rollo Y oh güey Cómo le di esos cabeceros No mames Creo que es mi mejor kill En la historia de Free Fire amigos O sea menciono los de highlights Y me dan suerte O cómo está aquí el pedo güey Porque Yo al chile amigos Nunca me he hecho Una kill así como esa Aquí tenemos uno enfrente Vamos vamos Oh puro cabecero amigos Se quedó muy tocado ese mono Vamos a aventarle granada Para que salga Y tienes que salir de ahí Sí güey Y vamos vamos Y oh Me volvió con granada amigos Pero Creo que estuvieron buenos Los cabeceros No sé qué chingados Se está pasando amigos Pero Estoy dando cabeceros Como si fuera Donato ¿Verdad? O sea que qué rollo Ojito aquí amigos Porque viene un vato en un carro No sé qué chingado sea Vean viene un vato en el Corvette Vamos a tirarlo güey Ahorita que se baje Si es que se baja el güey Y vamos a ver qué rollo amigos Parece que se bajó Vamos a buscarlo Y parece que ahí se ve alguien Vamos muere muere güey Y pinche vato se salvó güey Se quedó como que Le quité como que 80 de vida Hay que acercarnos un poquito Para ver si lo vemos Hay que irnos pues Bordeando aquí ¿Verdad? Por los árboles Oh sí me tiró güey Pinche Parece que ese sí No es un bot amigos Vamos a ver qué rollo Y vamos vamos Hombre güey Cabecero extremo amigos Sepa cómo chingados le di Pero pues le di cabecero ¿Verdad? Estuvo bien Y por ahí vimos amigos Que había más vatos Dándose en la madre Así que estamos en una zona Bélica ¿Verdad? Vamos a ver si lo agarramos De ladito a ese puto Y vamos vamos güey Muere muere Oh bueno amigos Matamos a otro vato Creo que ese Esa kill si estuvo muy rata ¿Verdad? O sea lo agarramos despistado Pero pues ni pedo ¿Verdad? A veces nos toca a nosotros así Así que pues Ahora le hicimos ¿Verdad? Y bueno amigos ya pues Kill es kill Así que pues ni pedo ¿Verdad? Matamos a un bot por ahí amigos Y yo quiero encontrarme A la gente A la people real ¿Verdad? A la que si es gente Como yo así jugando Aunque sean mancos güey Pero que sea gente real ¿Verdad? Es lo chingón Vean amigos Aquí hay alguien Como que si ese movimiento Es humano ¿Verdad? Vamos a ver que rollo Vean el vato si tira Y cabecita güey No hombre güey No se nos dio Vamos vamos güey Y le quitamos de 7 Y de 2 de vida amigos Hay que el vato Como que si trae buen chaleco Vamos vamos güey Asómate cabrón Hay que acercarnos amigos Tenemos la escopeta La escopeta es chingona de corta Vamos a ver que rollo Y sobres güey 19, 19 Vamos vamos güey Hombre güey Creo que casi me iba a matar Si fallaba otra bala Creo que yo estaba en la lobby güey Ojito aquí amigos Porque está la zona del danger Y aparte dos vatos Que se están dando en la madre ¿Verdad? Vamos a ver si pues Rascamos alguna baja Ahí le quitamos algunos puntos de vida A ese vato Desde bien lejos Vamos a ver que rollo Y sobres güey 14 Y vamos A chinga chinga Güey que pedo güey No hombre güey El chile es que me sorprende Como estoy haciendo estas bajas amigos O sea es como cuando Tú estabas morro Y en por ejemplo En Mortal Kombat Hacías una Fatality O un Mega Combo Y te decían O en FIFA Hacías un Mega Regate Y te dicen ¿Cómo le hiciste güey? Y tú respondes Le piqué a todos los botones A lo pendejo Algo así me pasó amigos Porque Yo no sé cómo hice eso Es porque quedamos Tres jugadores Y la zona se acorta Y aparte Por aquí se escucharon Como que unos pasos ¿Verdad? Así que pues Hay que bajarnos de aquí Hay que dejar de campear Parece que del otro lado Hay un vato Porque se escucharon sus pasos Así que pues Hay que arriesgarnos ¿Verdad? Es ahora o nunca Y no se ve nadie Hay que ir al tiro güey Ah si salió un cabrón Oh pinche mamón güey Me disparó desprevenido Hay que recargarnos la vida amigos Porque creo que el vato Va a salir por aquí Si sale por atrás Estoy jodido ¿Verdad? Salió por ahí Vamos vamos Y sobres güey Muere muere güey Pinche Nah hombre güey Ah cabrón Cambió la pantalla No hombre güey Me mataron Min culero güey Ira y era el último güey No mames Queda otro Nah güey Se lo hizo de agua El chile Si yo mataba a ese vato Yo la ganaba güey Pero pues ni peda amigos Ya se perdió Ya pues creo que quedó Chida la partida Felicidades por ese vato Que pues ganó Todo el show Ganó Quedó primer lugar Así que pues Nada amigos Creo que la partida quedó chingona Es lo positivo Que se le puede sacar a esto Así que pues Nada amigos Espero pues Se le hayan pasado chingón Viendo este video Espero se le hayan divertido Que pues es lo más importante Es el objetivo principal De mis videos ¿Verdad? Que pues todos se diviertan Y se la pasen chido Que pasen un momento chingón Así que pues Nada amigos Los invito a que se pasen Por mis videos anteriores Como el de la ropa del Free Fire Adivina el arma Y más videos así ¿Verdad? Adivina el personaje con el emoji Se vienen más videos de esos Así de ese estilo Para que estén al tiro amigos Para que se suscriban Para que no se los pierdan Ya que se vienen Pues con una calidad chingona Pues nada amigos No olviden dejar su like Si les gustó el video Tampoco olviden Seguirme en Instagram Que pues lo estaré dejando En la descripción Así que pues Nada amigos No me queda nada más Que agradecer a toda la raza Que pues Está viendo mis videos A los que dejan like A los que comentan La verdad que pues Gracias por el apoyo Gracias a ustedes Yo sigo haciendo mis videos Estoy motivado Así que pues Nada amigos Espero se lo hayan pasado chido Nos vemos hasta la próxima Adiós Cuídense todos Adiós Son unos chingones Adiós